Estoy con el señor Francisco Cabral. El señor Francisco Cabral estaba diagnosticado de diabetes, usaba drogas farmacéuticas y también tenía niveles de azúcar alrededor de los 180, ¿no? Sí. Comenzó con las terapias cognitivas y también con los programas de fitoterapia. ¿Está usando drogas o ya no? ¿Medicaciones? Ya no uso medicaciones. ¿Ya ha podido regular el azúcar sin las drogas? Sí, ya lo tengo. ¿Cómo está su sueño? ¿Cómo está durmiendo? Muy bien. Mis ocho horas. ¿El nivel de energía? Muy bueno. Excelente. Lo recuperamos muy bien. ¿Recomendaría estas soluciones a otras personas? Claro que sí lo recomendaría. Yo tengo con este problema como 18 años. Ya bastante tiempo y pues iba aumentando. Esto iba para arriba. Y ya desde que empecé a usar, entré al programa de fitoterapia, pues me siento muy bien. Sí es recomendable. Bueno, pues también felicitamos al doctor López, ¿no? Claro que sí, al doctor López que nos apoyó bastante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.